La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, Abraham Lincoln. En México se ha acabado la época que ha vivido las pasadas décadas, ha dejado de existir ese México, fue marcado por el autoritarismo y la falta de representación del pueblo. Ahora pretenden denegarle el derecho a ser escuchado, a manifestarse, a ser tomado en cuenta, justificándose en argumentos legaloides. No entienden que la ley debe estar al servicio de la humanidad, nunca la humanidad al servicio de la ley. Somos sus representantes, somos sus mandatarios, pero debemos escuchar para que podamos legislar de manera correcta. Meros formalismos creados por viejos regímenes no deben ser obstáculo alguno para denegarle el derecho fundamental de audiencia en su esencia de dicha prerrogativa. Se debe privilegiar el espíritu del legislador, que representa al pueblo como fue el objeto teleológico de la Ley Federal de Consulta Popular, que por cierto fue letra muerta y fue demostrado al negarnos ser consultados por la reforma energética. La Ley Federal de Consulta Popular debe modificarse, nosotros los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, quitaremos todos los candados que impiden que el pueblo decida. Leyes como esta fueron creadas para una finalidad y el gobierno que sale a trastocado y tergiversado su finalidad, como en su momento lo hizo con la ley de transparencia, que lejos de usarla para lograr su propósito, la ha usado en su beneficio, egoísta para esconder los malos manejos de recursos, así como para evitar que el pueblo tenga acceso a la información que le atañe. Estoy a favor de la consulta porque represento la voz del pueblo, algo que ustedes qué van a saber de eso, si nunca han representado a nadie más que a sus bolsillos y sus intereses. Ustedes sólo ofenden diciendo que el pueblo no sabe, que le faltan argumentos técnicos, el pueblo es sabio y por eso no votó por ustedes, por eso están a punto de morir. Pero nosotros vamos a defender el auténtico derecho del pueblo, para que este ecocidio, esta muerte, esta amenaza contra la humanidad se cancele, porque con recursos del pueblo se va a hacer la construcción del lago de Texcoco, que se va a convertir en aeropuerto, no vamos a permitir que se despilfarren ni el recurso que todavía se debe por la terminal 2 del aeropuerto actual, ni vamos a permitir la muerte del lago Nabor Carrillo y las especies endémicas que ahí tenemos. Nunca más legislar y gobernar sin la voz del pueblo, váyanse acostumbrando. ¡Viva la dignidad!